¿Qué pasa con los voluntarios? ¿Qué pasa con los voluntarios? Y eso nos lleva a riesgos mayores y dentro de los riesgos mayores tenemos que empezar a tomar decisiones y las decisiones muchas veces pasa por poder coordinarnos, o sea llevar adelante que muchos no son costos sino que en realidad son aunar puntos de vista que nos permita justamente ante una emergencia estar más ordenados o hacerlo más sencillo en pos de por supuesto el bienestar de la comunidad toda que es un poco lo que vamos a hacer o pretendemos. Hoy los llevaba bomberos hasta donde podía que es una realidad con todo el apoyo de la asociación, de la gente de la comisión y bueno cuando se nos dio eventos que nunca creen, en realidad estaba dentro del manual que decimos siempre, la toma de decisiones en casos en donde tuvimos que priorizar la ayuda que nos pasó una noche, una madrugada sin la presencia del intendente porque había quedado varado que venía desde otro lugar. Exacto, nos hicimos con el tema de la inundación en donde un grupo de consejales apoyados por el cuerpo bombero y la gente de la comisión nuestra organizamos de alguna manera y tomamos decisiones que realmente al analizarlos después fueron creemos las correctas pero tuvimos que cargar con todo lo otro. Tuvimos un mal momento durante 24 horas de operativos conjuntamente con todas las fuerzas porque en esto aunamos con personal policial, el sanco, te terminás convirtiendo la emergencia en uno solo que es en beneficio de que es lo que logramos hacer. Pero bueno, también vimos nuestros errores, nuestras falencias y en base a eso creemos que tenemos que empezar a trabajar en la organización específicamente de lo que es la Junta de Defensas. Voy a cargar con un poco de humildad mía en relación a que hoy yo manejo operaciones de la provincia, fui el gestor de cuatro brigadas aparte de la que ya teníamos formada. Bueno, Aldo y Antonio lo conocen porque así como Aldo molesta, yo también me molesta a mí y yo a su vez en relación a lo que prestamos como servicio, hoy tenemos 3200 bomberos en la provincia, tenemos 800 brigadistas de los cuales estamos trabajando en cinco brigadas operativas y esto me da la responsabilidad de poder mandar o coordinar en cualquier punto de nuestra provincia, en cualquier punto de las provincias vecinas, la posibilidad de ayuda a través del sistema. Santa Fe tiene una forma, para los que no conocen, una forma, ha tomado como brazo ejecutor de las emergencias a los cuerpos de bomberos. Nosotros somos la primer fuerza en prestar colaboración distinta a otras provincias. Nosotros cuando nos dejamos de pelear empezamos a crecer y esto es un referente a nivel nacional e internacional de las políticas que llevamos adelante. Hemos estado ayer, el miércoles, perdón, en Cancillería, explicando cuál es el sistema que tiene Santa Fe en relación a la forma de prestación de servicio, en carácter de mi persona y de una de las brigadas que tenemos operativa allá, que es la K9 con búsqueda de personas con canes. Y bueno, esto nos da, por sobre todo, un compromiso extra al servicio de voluntarios. Que seamos voluntarios no quiere decir que no seamos profesionales. Y esto lo llevamos cada sábado y domingo de entrenamiento, que es cuando la familia sufre, porque en realidad estamos yéndonos continuamente de casa y los chicos y bueno, con un montón de cosas que por ahí el tiempo nos pasa la factura también, eso es una realidad. Pero bueno, con el desinterés que lo hacemos y en realidad con la prestación. Por eso digo que es parte de la institución, la formación que uno tiene en relación a lo que vamos a hacer. Y bueno, espero que no me quede grande el traje, que es una realidad también. Tratar de cumplir con todas estas expectativas, que es parte de lo que hemos estado haciendo. Y bueno, agradecerles a todos por la presencia, por haber estado, por estar apoyando esta gestión. Y bueno, y a las autoridades también por estar, bueno, amigos de toda la vida.